¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi dente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Vendemos por la vida! ¡Es linda! ¡Quierala! ¡Quierala! Me gusta escuchar la voz de una guitarra Gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi dente Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi dente ¡Qué bonita es esta vida! 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 ¡Qué bonita es esta vida!